Luna Luna, ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar Luna, ay, tú que la conoces Y sabes de las noches que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar, mi gran amor Luna, ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar La orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar, mi gran amor Luna, ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar En la orilla del mar En la orilla del mar El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena Imaginaste que moriría de desesperación O tal, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado Ya me hubiera olvidado Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar De tanto besar Pensar 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 Que llegar a quererte Que llegar a quererte Es creer que la muerte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti 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 Desfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Señora bonita, hay algo en su boca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, señora bonita, yo siempre la sueño, mire que ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo en su cuerpo que al ver la que cruza, amor me provoca. Señora bonita, señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, señora bonita, yo siempre la sueño, mire que ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. 옆 tiếngla bonita, yo siempre la sueño, mire que ironía, yo siempre la sueño. No esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que en el amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos Te digo adiós Nosotros Que nos queremos Te digo adiós Yo tengo que decirte la verdad Aunque Tú sabrás Un día perdonar Esta verdad Tal vez Tal vez Mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Quizás Quizás Los dos Los dos Que me cuesta La vida La vida Sangrará Te quiero 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 ¡Gracias por ver! Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú Perdón Si es que te he faltado Perdón Perdón Tu amor De tu amor y el mío Porque Todo lo que enseño Es que el amor mío Viva por tu amor Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que no te sientan De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Yo encalmo mis adiches Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que enseña Que es todo lo que enseña Que es todo lo que enseña Me importas tú Corazón